Aplausos Ciertamente es muy importante señalar que este evento promovido, organizado, convocado por instituciones cusqueñas para tratar temas que atañen no solo al Cusco sino al Perú en su conjunto, es un evento de los que marcan historia, de los que marcarán momentos en la historia de nuestra patria. Hace muchos años hubo a comienzos del siglo XX el comienzo de un debate respecto a unas cuadrículas que se habían distribuido ahí en el norte, en la costa norte del Perú donde había petróleo y por las cuales quienes habían agarrado esas cuadrículas y empezaban la industria petrolera, pagaban una regalía ínfima. Duró más o menos un siglo, casi un siglo, la discusión de ese debate, porque querían pagar una regalía ínfima de un recurso petrolero que se estaba exportando y que era una de las riquezas fundamentales del Perú. Hubo un laudo internacional inclusive, en ese caso vicioso, falseado, falsificado, con lo cual se quiso consagrar ese menor pago de impuestos y regalías. Pero la historia del siglo XX estuvo marcada por esa estafa, por la estafa de la Brey y Pariñas, que llevó a que años después fuera reivindicada la Brey y Pariñas a través de la acción del gobierno del general Velasco Alvarado, que entró a la zona de la Brey y Pariñas a la provincia donde estaban localizados esos recursos, a la provincia de Tarán, y sobre esa base recuperó para el Perú algo que nunca debió perder, porque desde el comienzo fue una estafa. Ahora tenemos un caso similar, desde el punto de vista del paralelismo histórico. Tenemos el caso de una riqueza del Perú, riqueza del Perú que es su gas, que está envuelta otra vez en una estafa, que por la dimensión de lo que comprende, viene a ser la estafa más grande del siglo XXI. Y eso es lo que quiero explicarnos, quiero presentarnos, quiero conversar. Y además es un tema que conocen muchos de ustedes. Nos conocemos con varios de ustedes que están acá, veo que hay bastantes jóvenes a los cuales les felicito su participación, porque es un tema no solamente del pasado, sino sobre todo del futuro de nuestra patria. Y por eso la presidencia de los jóvenes es fundamental, porque esta lucha, en la lucha por el Perú, la tenemos que hacer todas las generaciones, pero en particular los jóvenes tienen que estar en la primera fila de desplique y de combate para que esta lucha sea una lucha tenaz, persistente, a obtener la victoria que siempre se obtienen cuando todos están participando. No se puede ver desde abajo tan claramente, pero la idea es empezar con qué cosa tenemos de gas en el Perú. Hay una información básica respecto al gas, el gas está localizado sobre todo, no únicamente, pero sobre todo en el Perú está localizado en la zona de Camisea, está localizado en el Cusco. Y hay algunos lotes, lotes que se pusieron en explotación, en exploración, quien primero exploró y encontró gas fue hace, en el siglo pasado ya, estamos hablando de un siglo, la compañía Shell, paradójicamente, explotó, encontró y quiso llevarse el gas hacia Brasil, con un tubo hacia Brasil, y resultó que no le dieron en ese momento la autorización, consideró que no era el negocio, y nos regaló 600 millones de dólares, porque devolvió gratis al Perú las riquezas encontradas en el lote. En ese momento todos los lotes, 88, 56, eran un solo lote. Encontró el gas y nos lo devolvió a los peruanos. Viene entonces la disputa por ver cómo se va a explotar el gas. Y en la explotación del gas hay dos momentos, el gas del 88, se separa como lote, y es convocado para un concurso, y lo gana una empresa, media desconocida, la empresa Plus Petro, asociada con otras empresas que gana para hacer el consorcio de camiseta. Y tenía que convocarse el lote del 56, pero el lote del 56 no se convoca a concurso. Ya en el gobierno de Toledo, ese lote queda fijado, porque el señor Pedro Pablo Kuczynski, que era el ministro de Energía y Minas, decide dar algo de comunicación directa. Él ya le había hecho a la empresa Hant, norteamericana, ya le había hecho el estudio de factibilidad para hacer el negocio, de llevar el gas hacia México, donde estaba a precios altos, 10 o 14 dólares el millón de BTU, que es la medida de unidad del gas, para poder obtener así una ganancia impresionante. Entonces Hant viene y le dan directamente un lote donde ya estaba descubierto, o sea, en el negocio petrolero no es como en las papas o en la agricultura, uno tiene que llevar el bien al mercado para que lo compren. En el negocio petrolero de hidrocarburos, uno dice, yo tengo la reserva aprobada y vienen corriendo los inversionistas porque saben que eso es oro líquido, saben que eso es ganancia inmediata. Entonces, el Kuczynski entrega el lote del 56 a dedo a la empresa Hant, luego él sale al ministerio y organiza todo el proceso de camisea para hacer el tubo hacia la costa y para hacer el tubo que lleva los gas y el tubo que lleva los líquidos y hacer el proceso de exportación del gas de camisea. Para eso se compromete la reserva del 888 que estaba destinada solamente al mercado nacional. Se varían los procedimientos e ilegalmente, violando la ley, se hacen modificaciones para anular la reserva de 20 años y entregar una parte del gas del 888 al contrato con México, porque en México había una compañía pública, que era la Comisión Federal de Electricidad, que era la empresa estatal de electricidad, no sé cómo se tira ElectroPerú, que tenía que comprar gas para producir energía eléctrica, para quemarlo de ser energía eléctrica. Entonces, dice, traemos gas desde el Perú. Entonces, se hace ese contrato. Ese contrato se hace por 15 años más 3, 18 años. Y se dice, vamos a traer el gas del Perú. Pero no había ni siquiera la planta regasificadora, porque el gas significaba que había que llevarlo en tubo hasta la costa. Para poder trasladar por barco el gas, había que transformar del estado gaseoso a estado líquido. Eso es el proceso de licuefacción. Transformado en estado líquido, se coloca en un barco, ese buque se llama buque metanero. Ese buque va hasta el lugar de destino de exportación, en este caso México. En México se descarga como líquidos y va a una planta de regasificación, o sea, la planta la vuelve otra vez al estado gaseoso. Y ese gas, nuevamente en estado gaseoso, es el que se usa para los fines que se ha importado. Entonces, ese proceso es organizado por la empresa Repsol, que había querido usarlo con el gas de Bolivia, pero en Bolivia Evo Morales le dijo no y lo echó abajo a la empresa Repsol, el Repsol se fue y se vino al Perú y en Perú organizó ese negocio. Entonces, Repsol, noto 56, noto 88, el contrato suscrito y los primeros años no había nada, porque todavía no había la planta de regasificación. Entonces, de todas maneras, se va haciendo aquí en el Perú la planta de licuefacción, que es la planta de Perú LNG. La siguiente. Y es ahí donde, la siguiente, por favor, podemos ver que en el caso del Perú tenemos una reserva de gas probado, un poco mayor que la de Bolivia, tenemos una reserva de gas importante. En América Latina, Perú y Bolivia, en América del Sur, son los dos que tienen mayor potencial de gas. Chile no tiene gas, le importa todo. Ecuador tiene problemas con el gas, ahora está teniendo algo, pues tiene problemas, sobre todo tiene petróleo. Venezuela sí tiene gas y petróleo. Y Brasil necesita importar, tiene gas, pero necesita importar e importa masivamente gas desde Bolivia. La gran conquista de Evo Morales fue decirle a Brasil, estoy llevando mi gas, me estás pagando 4 dólares, 5 dólares. Yo no acepto pagar 4 dólares cuando el mercado mundial está a 15 dólares. O me pagan más o no exporto el gas. Y Bolivia lo que hizo fue nacionalizar el gas, nacionalizó Repsol. ¿Y qué ocurrió? La extrema derecha brasileña quiso empujar a Lula a que haga una guerra contra Bolivia e invada a Bolivia. Y Lula dijo no, somos partidos hermanos, somos pueblos hermanos, somos una América Latina integrada, vamos juntos, solucionemos el problema. Y si hay que pagar más, pagaremos más. Y negociaron y pagaron más. Y por eso es que Bolivia ahora es el país que más crece en América Latina. Porque recuperó la soberanía sobre el gas y de recibir 500 millones de dólares anuales pasó a recibir, una vez que nacionalizó el gas, 5 mil millones de dólares anuales. Y no se lo robó como se hace en nuestra patria. Con esos millones de dólares lo que hizo fue la petroquímica que ya tiene y lo que hizo fue la actividad que ya tiene en este momento Bolivia. Historia distinta a la del Perú. En el Perú tenemos el gas, lo empezamos a exportar y en la exportación viene esta gran estafa. ¿En qué consiste la gran estafa? La siguiente, para ir primero explicando los temas. El gas natural se utiliza en varios conceptos. Lo fundamental es que el gas se exporte, el 53% va a exportación. El gas domiciliario es menos del 1%. Una parte importante del gas se dedica a producir energía eléctrica, o sea, se lleva y se quema para producir energía eléctrica. Esto que ahora es el gasoducto suratino que se está colocando los tubos para llevar el gas, como no se coloca el ducto de líquidos para llevar el etano y producir la petroquímica, lo que se está haciendo es que se está llevando el ducto para que se genere allá en el sur del Perú, se genera la posibilidad de simplemente quemar el gas, producir energía eléctrica y venderla a Chile. Pero no para generar otro tipo de industria. La siguiente, por favor. Esta es la cadena de exportación del gas. Para hacer el negocio con el 56 y el 58 se construyó una estructura empresarial. En esa estructura empresarial que es la que forma el pacto entre Perú y México para la exportación. De un lado está Perú-LDG, que es la que se encarga del pacto de microfacción y está a la base Cuspetro. Pero ahí se pone Cuspetro, porque es un documento oficial, pero no es solamente Cuspetro, es el consorcio Camisea. Quien suscribe el contrato de exportación y eso, tomelo bien en cuenta con eso, es clave para la disputa actual, quien suscribe el contrato de exportación es el consorcio Camisea. El consorcio Camisea lo suscribe con Repsol, perdón, lo suscribe con la compañía federal de electricidad con la que está abajo al final, que es la empresa estatal mexicana que requiere gas para producir energía eléctrica. Entonces, el contrato de exportación se da entre Cuspetro y la compañía federal de electricidad. Pero, los otros tres premios están en el Perú, pero aparecen empresas distintas, fases distintas de empresas separadas, cuando es un mismo negocio. Todos los que organizan el consorcio Camisea organizan Perú LNG. ¿Qué es Perú LNG? El mismo consorcio Camisea con otro nombre, pero dedicado a canalizar el gas para convertirlo en líquido para poder exportarlo. ¿Y qué es Repsol? Es la empresa que pone los barcos metaneros para exportar el gas, que al mismo tiempo tiene participación en inversiones en Perú LNG. Y Perú LNG son los mismos socios que están en Camisea. O sea, es la misma empresa, son varios nombres, pero es la misma empresa. Desde el punto de vista del contrato, que es lo que aquí nos interesa al tema de las regalías, desde el punto de vista del contrato, la clave es que el contrato se suscribe con el consorcio Camisea. Y el consorcio Camisea tiene como un operador de distribución a Repsol. Y la compañía federal de electricidad es la que importa en México. No importa para quemarlo y producir electricidad. Entonces empiezan a aparecer los problemas. La siguiente. Antes de ir a los problemas, mejor pongamos las responsabilidades. Esto es oficial, esto no lo pueden ustedes bajar de Perú Petro. Esta es la distribución de regalías. ¿Sabe que ustedes tienen el 50% de las regalías que produce el gas de camiseta? Cusco en su conjunto fue una gran herencia que dejó un inmenso y gran líder del pueblo peruano, Daniel Estrada, que se conquistara el 50% de las regalías que daban para el Cusco. Está ahí, 50% de las regalías. Más o menos se ha recibido por regalías en el caso del Cusco más de mil millones de dólares. Ahora, ¿qué se ha hecho con las regalías? Es otra discusión. Pero que se ha recibido en los gobiernos regionales y municipales y es un recurso del Cusco para su desarrollo, vital y fundamental para su desarrollo. ¿A ustedes les han consultado sobre los embarques? ¿Les han informado cuántos embarques hay? ¿Les han dicho por qué se va a cambiar el contrato de camiseta en 30 días? ¿Cusco está discutiendo sobre el tema? ¿Se le ha consultado a la población? No, por supuesto que no, porque es como si no tuviera nada que ver, pero son propietarios del 50% de esa regalía. Por lo tanto, hablar de este tema en Cusco es fundamental porque es hablar con los sujetos activos de un recurso que es vital para el desarrollo de nuestra patria y sobre el cual el Cusco tiene que pronunciarse, actuar y movilizarse para defenderlo. La siguiente. Por eso, vista la empresa, definido los temas, ¿cuáles son los temas que quedan casi al costado? Solamente quiero mencionarlo muy rápidamente porque no voy a entrar a profundizarlos. El gas tiene una pepita de oro que es el componente químico, el letal. El letal no le permite al gas un poder calorífico, se quitan a todos en una parte y esa es la materia prima para la industria petroquímica. En el Perú, el gasoducto actual al costado tiene la posibilidad de que se ponga un ducto de líquidos que no se está construyendo porque básicamente se está haciendo un ducto para llevar el gas, quemarlo y exportar electricidad cuando debería ya tenerse la industria petroquímica caminando como el ducto de líquido. El gobierno, este gobierno formó una comisión para definir el precio del etano porque lo define al final el Estado vio sin el min y este gobierno desactivó esa comisión y por lo tanto nos estamos quedando simplemente quemando el gas para producir energía eléctrica. La siguiente, esos son todos los beneficios que traería la... Esto lo estoy dejando para que todos ustedes se puedan informar y acceder a esta información en el detalle y no voy a entrar al detalle preciso. La siguiente, estas son todas las industrias que podrían generar un adecuado uso del gas en cuanto a su potencial industrial, en cuanto a su potencial de energía podrían generar un conjunto de industrias en todo el sur peruano. Hay un amigo cusqueño que tendría la idea de hacer con el hierro de las bambas y con el gas de camisea unas briquetas que se dan para la industria cirúrgica. Otros tendrían priñado a hacer en la zona de Puno ahí donde están esa industria masiva que es el altiplano donde hay una fábrica de conocimientos y de habilidades ahí quería hacer el puliaca las posibilidades de fabricar instrumentos de metal para la agricultura de todo el sur del continente justamente combinando los metales y la energía que tenemos. Todas esas posibilidades están dadas y aquí en el cujo también hay varias posibilidades dadas. La siguiente, no entro al detalle en ese punto. El tema que nos preocupa ahora sobre el cual nos queremos centrar es el tema de la re-exportación. Bien, me comentaba un amigo antes de empezar esta reunión todos los proyectos que se discuten en Cusco se discuten muchos proyectos pero es como cuando un grupo de amigos están antes de entrar a comprar y empiezan a discutir todo lo que tienen que comprar y discuten todo lo que van a comprar y ya les robaron la billetera no tienen plata están discutiendo en el aire aquí nos están robando la billetera aquí con la estafa en la exportación del gas de camiseta nos están robando la billetera y se están discutiendo 20 y mil cosas y una discusión y se cambia etanoducto no etanoducto aquí que allá 8 pulgadas 50 pulgadas 30 pulgadas y los participantes se discuten en los últimos 5 años cantidad de propuestas y nosotros robamos la billetera y nos están robando la billetera y vamos a permitir que nos sigan robando la billetera y no poder hacer los productos que son imprescindibles ese es el tema de esta convocatoria y de esta reunión ¿cuál es el punto fundamental al respecto? que ya se hizo un primer descubrimiento de 10 embarques de reexportación quiero explicarles esto lo dice embarque de reexportación para que lo entiendan adecuadamente la siguiente por favor para que se entienda bien miren este es el mercado del gas el mercado del gas es diferente al mercado del petróleo el mercado del petróleo como es producido por la OPEP la Oficina de Productores de Petróleo a nivel mundial y pone un precio de productores ese precio no corresponde al costo de producción ese precio es un precio internacional tiene un precio internacional el petróleo el gas tiene 3 mercados distintos porque depende de la manera como llega el gas si llega por tubos o si llega por barcos o si es propio el gas en el caso de Estados Unidos y México el gas llega por barcos y por eso es que tenía el precio de 8 a 10 dólares el millón de BTU ahora que han descubierto Shell Gas que es una forma de romper las piedras y sacar el gas y sacar petróleo ha bajado a 2 o 3 dólares el millón de BTU ha bajado el precio en ese mercado en el mercado español en el mercado europeo reciben gas de Rusia de Argelia y tienen muy poquito gas y luego tienen energía eléctrica y energía atómica entonces tienen pocas fuentes de energía entonces su precio de gas está en 10 dólares 8 dólares 12 dólares en el Asia China que tiene un importante manejo de actividad industrial requiere mucha energía no tiene y Japón que usaba energía atómica hubo el problema con la planta de energía atómica que explotó entonces han tenido que trabajar rápidamente para sustituir por quemar gas entonces Japón y en general Japón, Malasia, Corea todo en Asia el millón de BTU está a 17 dólares 20 dólares son mercados con precios distintos y se llega de forma distinta a Asia se llega por barco a Estados Unidos se llega ya ahora por su propia producción y por barco y para Europa se llega por tubos y también por barco y el gas no está en todas partes del mundo hay algunas partes que está concentrado y en América Latina está concentrado como hemos comentado entonces en esa situación regresemos a la anterior se produce una primera denuncia la denuncia la hace ¿quién? la hace Aurelio Ochoa cuando estaba el presidente de este gobierno al comienzo de este gobierno cuando todavía estaba tratando de cumplir o quería cumplir lo que el pueblo había votado al elegirlo estaba Herrera Descalzi de ministro de la Gimina y Aurelio Ochoa en Perú Petro y Humberto Campodónico en Perú tres profesionales que acabamos de dar un reconocimiento por su acción patriótica y ¿qué hace Aurelio Ochoa? Aurelio Ochoa apenas llega a Perú Petro contrata a una empresa internacional para que haga un seguimiento a ver si estaban pagando o no la regalía correspondiente y esa empresa Galgo es contratada y en tres meses le dice a Aurelio Ochoa talán acertaste hay diez embarques que te han dado aquí la factura de México te han dicho que se desembarcaron en México y que en México lo vendieron a tres dólares a cuatro dólares pero esos embarques nunca llegaron a México fueron reexportados fueron reenviados a otros destinos de Europa y de Asia y ahí recibieron doce dólares catorce dólares eso es exportación hasta ahí es una trafa pero defraudación fiscal la estafa es cuando la regalía que debían haberla pagado por el destino final donde se iba a consumir el gas para convertirlo otra vez en líquido pero convertirlo en ese estado gaseoso y utilizarlo ese punto destino final nos dijeron que era México entonces pagaron una regalía según el valor de México Aurelio Ochoa hizo la denuncia la empresa dijo no mentira de honor yo por ti he pagado y Aurelio Ochoa se puso firme y dijo no, no no cedo pero ya estaban ahí las manos oscuras ya estaba el regreso de Ollantumala a manos de la plutocracia y de la oligarquía entonces empiezan a minarlos de esta manera se hace la denuncia del CIADI y se forma una comisión especial que va que es el CIADI es un ornismo internacional de arbitraje donde las peleas entre los estados y las empresas se dirimen casi jurídicamente judicialmente a un nivel de distancia judicial internacional es un tribunal arbitral entonces lo que hace Perú Petro con Aurelio Ochoa es preparar una defensa diciendo el contrato es con la empresa el consorcio camisea no es con la empresa transportadora del gas con Repsol y el contrato dice que se paga según el destino final de consumo y que dice la empresa Repsol Anteciaria la empresa Repsol Anteciaria dice no nosotros pagamos según el precio mayor donde depositamos el embarque y en México el precio mayor era ese y además nosotros somos los responsables de la exportación nosotros como Repsol fíjense en los argumentos se los insisto porque tómenlo bien en cuenta aquí está la trafa de todo aquí está la discusión de todo y la posibilidad de recuperar nuestros recursos la argumentación en el Ciali del Perú es el contrato que usó su camisea y la regalía se paga según el lugar donde se va a volver otra vez el líquido en estado gaseoso para el líquido convertirlo en gaseoso y así usarlo nuevamente para quemarlo y producir algún bien la regasificación final es lo que paga la regalía no el desembarque ¿por qué? porque el desembarque está en estado líquido y lo vuelven a embarcar que es lo que ocurrió ese debate duró dos años galeas en el Ciali y aquí en el Perú ¿qué ocurrió? el gobierno peruano la siguiente la siguiente el gobierno peruano la siguiente una vez que hubo la denuncia el gobierno peruano ahí en un momento el gobierno peruano se negó a a tocar el tema salió a ver a Descalzi terminó de ministra la señora Ortiz que era es una abogada conoce el tema o sea no es que no sepa el tema ahora vamos a ver sus responsabilidades y sacaron a Aurelio Ochoa de Perú Petro y entró otra gente en Perú Petro en particular Ortigas que es el que está ahora en Perú Petro entonces ellos orientaron de otra forma y fueron a conversar en México y hablaron en México de una renegociación y dijeron que estaban renegociando con México y fueron muchas veces a México a renegociar y que estaban renegociando hasta ahora no se le he pedido oficialmente que lo digan hasta ahora no dicen nada pero hablaron con la reunión mexicana y quisieron negarlo entonces cuando fue el actual gabinete fue al congreso y tuvimos un debate yo le enrostré a la ministra que respondiera porque le dije ustedes han ido a México ustedes están haciendo negociaciones secretas con los mexicanos pero no con los mexicanos del pueblo sino con las empresas que están haciendo negocios contra el Perú y ustedes tienen que informar al país y saben lo que ocurrió puedo golpear dos veces por favor para escuchar la prueba principal de este caso dos veces a ver si se escucha dos veces seguidos los mexicanos tienen que ser fuertes ahí está no, no se va a escuchar no quiere ser escuchada la ministra pero yo de todas maneras a ver una última una última versión doble clic doble clic no, no se escucha la siguiente que ahí tengo la transcripción ¿qué ocurrió? no me dejaron preguntarle a la ministra tuve que gritar en pleno gritos la ministra al final tuvo que responder le dio un papelito nerviosa y en el papelito que leyó dijo que si había habido una reportación en el 2014 como yo había ido a México ellos estaban seguros que yo tenía la información que había habido una reportación pero solamente de siete embarques y de esos siete embarques se habían pagado a precio JFK o sea se habían hecho según el marcador de Japón el mercado no era México sino Japón entonces yo seguí con la insistencia con la denuncia y pese a que seguí con la denuncia la siguiente sigo con la denuncia y ¿cuál es la respuesta que dan? la respuesta que dan es inaudita dicen de que existen siete embarques reportados es decir que llegaron a México y luego fueron reportados hacia Japón pero la ministra dice que el consorcio estaba autorizado para hacerlo eso lo hizo en el congreso que el consorcio estaba autorizado para hacerlo que el contrato del 2000 le permitía fíjense hasta ahí no se había dado todavía el laudo del CIADI el laudo del CIADI dice otra cosa pero la ministra ahí estaba del lado de lo que decía Repsol en el CIADI dice no le permite hacer esas actualizaciones y todavía dice las partes ya estamos llegando a un acuerdo la siguiente la ministra luego le dice a la revista Caretas una cosa que Caretas titula embarques piratas porque eran diez embarques piratas probados los del 2010 y ahora había los del 2014 nuevos y la ministra cae en nuevas contradicciones y ¿saben cuál es la contradicción más grave? se demite entre ella y la empresa que está a cargo de la exportación ¿qué dice la ministra? la ministra dice los nuevos embarques del año 2014 son embarques que están basados simple y llanamente en haber entregado a un a un pago mayor lo que llegó a México o sea que México subió el precio que nos iban a pagar y nos pagaron un poco más entonces nos van a reembolsar la plata que dejaron de pagar pero todo estuvo en México todo se consumió en México el consumo final de ese gas estuvo en México dice la ministra ¿y saben lo que dice la empresa Che? la empresa Che dice otra cosa o un comunicado oficial nuestros embarques a otros destinos se han hecho fuera del contrato de exportación con México alguien miente ¿no? pero algo más cuando se dan los embarques del 2010 Aurelio Ochoa había mandado hacer un estudio y cuando se hace la denuncia se dice los 10 embarques son de tal fecha tal barco llega a tal sitio se cobra tanto aquí está la factura la ministra ha pasado 3 meses primero dijo que eran 5 luego 7 dice que son 7 ¿saben cuántos embarques subo a México ese año? 43 embarques ha identificado de los 43 ¿cuáles son los 7 de la trapa? no los ha identificado por eso Caretas le llama ahora en el día de hoy le dice embarque fantasmas debía haber identificado este barco con tal destino no lo ha identificado ¿por qué? como yo he estado en México y con México tenemos una alianza con gente de la Universidad Nacional de México para hacer un foro conjunto sobre este tema ellos dicen de repente ya saben cuáles son los otros entonces no dicen nada no precisan hace rato debe haberlo precisado inclusive algo más dicen de que ya han llegado acuerdos prácticamente ya tienen acuerdos y la empresa le dice todavía no tenemos acuerdos un momento estamos conversando entonces se produce una situación que en el Congreso en el último momento donde fueron a pedir facultades delegadas del gabinete y hubo un debate muy tenso en ese debate yo le exijo a la ministra que no mienta al país que diga cuáles somos que diga cuántos somos y que además señale por qué es que están queriendo anular el laudo del CIADI por qué están queriendo anular que se paga la regalía según el destino final de consumo por qué quieren hacer esa anulación ¿saben qué hizo el gabinete? respondió el ministro de economía respondió el ministro de transportes respondió el ministro de energía y minas perdón de energía y minas no habló respondió el presidente del consejo de ministros se fueron corriendo y yo le gritaba el silencio es complicidad y por eso cuando se votan las facultades delegadas ante esa demostración clara que hay un embrollo que hay una cosa sucia escondida no le dieron la facultad delegada en energía y minas para que puedan hacer lo que quisieran entonces es indudable que estos siete embarques no son solamente siete embarques hay un tema más grave y ese tema más grave viene del periodo anterior en el cual estuvieron renegociando en México ¿saben cuál es la única cosa que ha cambiado en el proceso de exportación en el Perú? ¿qué es clave para entender lo que está pasando? y es que el primer contrato recuerden ustedes la cadena de exportación estaba Repsol como la empresa que se encargaba de llevar los buques metaneros Repsol entra en quiebra a nivel global entonces se reduce sus actividades y vende sus activos en el gas a la tercera empresa de gas del mundo esa empresa ¿cuál es? Shell Shell entonces regresa al Perú ¿qué cosa hace que en los últimos tres años este gobierno el ministro Merino cuando fue a México a hablar con las autoridades el ministro el viceministro entonces que va de Perú Petro cuando fue a México y la actual ministra cuando fue también a México y el hombre que está encargado de negociar los contratos por el Perú que nada menos que viene de la empresa Repsol que es el director de hidrocarburos de nuestro general de hidrocarburos ¿qué cosa lo que hace ese grupo? lo que hace es facilitar que la empresa Shell compre y entra al negocio de la exportación del Perú en el contrato con México entonces Shell le compra a Repsol pero no le compra solo el negocio de tramitar la exportación le compra también el ser el director de todo el proceso del contrato y hace también que la empresa de transportes de Shell compre una parte de Perú LNG entonces Perú LNG transporta los barcos de Shell y Shell es el que está a cargo de la comercialización y Shell está a cargo de la venta en México y Shell está a cargo de dirigir el conjunto del proceso y Shell firma un contrato privado de Shell con sus socios ese contrato privado por suerte ahora en el mundo con las tecnologías de información ustedes pueden poner Perú LNG y encuentra sus contratos encuentra la información pongan equilibrio y encuentra la información de cómo negociaron un año tras otro y qué ha ocurrido que ahí ocurrió de que Shell le dice a sus socios o sea le dice a Han le dice a los otros que están participando en camisea saben que este negocio no va mucho porque yo estoy perdiendo plata yo tengo unos barcos con gas y yo voy a perder plata llevándolo a venderlo a 4 dólares cuando puedo llevar más o menos por la misma distancia por un costo un poquito mayor a venderlo a 17 dólares y yo no soy una beneficencia es una empresa que quiere ganar plata entonces tenemos que cambiar y usted firmó un contrato conmigo por el cual yo exporto donde quiero entonces de Perú el NG y Shell firman un contrato interno llamado interno supuestamente por el cual autorizan aceptan que Repsol exporte donde quiera así el punto eso que Repsol exporte donde quiera quiere decir que Repsol va a exportar donde esté el precio que más le convenga pero Repsol es una empresa que está creando un nuevo mercado en el gas recuerdan esos tres mercados esos tres mercados tienen ahora la creación de un mercado que se llama mercado spot mercado de oportunidad esto es que en el barco que está yendo a mitad de el tamar de repente le dicen ¿saben qué? hubo un problema en Japón y el precio que estaba a 12 dólares subió a 15 dólares lo desvían del tamar y lo mandan a Japón a vender eso es mercado de oportunidades ya no está atado al consumidor que le compra específicamente sino que le compra por la oportunidad ese es el mercado que está construido actualmente en el gas en el mundo y un tercer operador fundamental es el mercado de Shell y su negocio es ese su negocio no es llevarlo a México para que ahí vean que hacen como el gas su negocio es llevarlo donde está el gas al precio más caro para ahí colocarlo y tiene los barcos para hacerlo ¿ustedes creen que Shell va a decir bueno qué importa está 17 dólares en México me van a pagar 3 y yo sigo y voy a México si ahora le han dado la oportunidad le quieren dar la oportunidad para cambiar entonces lo que hizo el gobierno en estos últimos 3 años lo que hizo el ministro Merino que tanto vino al Cusco y tanto habló del gasoducto y del gas del Perú lo que hizo fue traicionar al Perú porque permitieron que Shell entre en esas condiciones a controlar el consorcio camisea y ahora en este momento Shell es la que pone la dinámica y la dinámica que está planteada es una dinámica en la cual Shell dice yo manejo esto a mi antojo yo voy donde quiero donde puedo tener la mayor alta tasa de ganancia y ese contrato está relativizado ellos no esperaban que en el CiaDI el Perú ganara ellos no esperaban mientras estaban haciendo la negociación que en el CiaDI nos dieran la razón a los peruanos y que la argumentación presentada para los peruanos fuera a nuestro favor y eso lo dimos de arbitraje no esperaban estaban ya dispuestos a decir el contrato sigue y que ocurrió que el CiaDI nos dio la razón entonces se han entrampado se han entrado a un problema bien complicado porque los peruanos tenemos no solamente la legitimidad en nuestra legalidad sino tenemos un gobierno de arbitraje internacional que nos ha dado la razón que nos ha dicho ustedes tienen la razón y por lo tanto les tienen que pagar según el estilo final de consumo donde se vuelve otra vez se regalifica el líquido que se ha llevado eso nos ha dado la razón y nosotros hicimos una proyección esa razón que nos dan si la proyectamos al contrato que es lo que estaba viendo Shell cuando Shell discute con Perú LNG cuando Shell discute cómo hacer para la exportación que estaba viendo los próximos 15 años y para los próximos 15 años hay dos variables una variable es qué ocurre en los mercados del mundo y la otra variable es qué va a pasar en México con Estados Unidos en México con Estados Unidos lo que está pasando es que México está haciendo una reforma energética que va a conectar conductos la traída de gas y petróleo desde Estados Unidos y por lo tanto en México está ahora barato el gas va a estar más barato todavía y México se prepara una red de gasoductos con inversión privada varios de ellos mexicanos y otros también de aquí que estaban conocidos como nuestro conocido PPK Techin y Tenaris que es parte de ese grupo que va a ir también en México todos ellos van a estar en ese negocio en México y por lo tanto en México el valor el precio de la venta del millón de BTU de gas va a seguir en el suelo y más abajo entonces ¿por qué Shell dice mantengo el contrato del Perú? porque en los otros destinos el gas va a ir más arriba entonces en los otros destinos que son Europa y Asia el gas va a seguir alto entonces lo que hace Shell es consolidar su control para hacer ese tipo de gran venta a través de un mercado export utilizando el gas del Perú entonces ya no vamos a exportar a México para que los mexicanos produjan electricidad vamos a exportar a México para que se desembarque en México como líquidos y de ahí lo reembarcan a otro destino o simplemente en el camino lo desvían a otro destino y nos dan la factura de cualquier sitio y dicen eso es lo que se vendió y en ese lugar se estaba el precio tan cierto es esto que nada menos que el presidente de Perú Petro acaba de anunciar y supongo con respaldo del presidente del consejo de ministros acaba de anunciar que en 30 días antes del 28 de julio el gobierno va a modificar va a dar una adenda al contrato de exportación del gas de camisera ni siquiera se han se han dado digamos la tarea de enviarnos cuáles son los embarques del 2014 de truchos no yo les he mandado por escrito el pedido no por escrito me respondieron otra cosa me mandaron lo que sale realmente una burla aquí me lo mandó el señor que trabajó el hombre de Repsol que está metido ahí decidiendo estos temas ese grupo y la ministra que es parte de ese mismo grupo entonces lo que plantean que van a hacer en 30 días es van a cambiar la parte del contrato en la cual se dice de que la regalía se paga según el destino final el desconsumo por una parte que diga la regalía se paga según el precio mayor eso que parece un trabalenguas es un truco pero un truco perverso contra el Perú ¿qué cosa es el precio mayor de ese mercado del mercado mexicano? un día está a 2 dólares al otro día está a 2 dólares 50 al otro día sube a 2 80 al otro día baja a 1.50 ¿cuál es el precio mayor? ese es el precio mayor de ese mercado quieren cambiarlo a eso cuando lo que manda lo que resuelve sea el destino final de consumo o sea ahí donde está la planta para regasificar el líquido que llega que ese es el destino del gas y esas plantas están justamente donde se están requiriendo a 10 dólares a 12 dólares a 17 dólares el millón de BTU esa es la pequeña diferencia ¿puede tiene facultad el presidente de Perú puesto de poner una adenda al contrato? no tiene porque el laudo del CIADI es un laudo que tiene carácter de sentencia arbitral carácter judicial son dos partes públicas y privadas que han ido a un organismo internacional donde ambos han cedido facultades para que decidan y decidieron a nuestro favor y porque además el contrato por el cual decide dice que quien negocia no es la empresa Shell de la comercialización sino es el consorcio y ese punto no está en negociación está en negociación el precio que ellos han cobrado y la manera como van a pagar la regalía pero no está en negociación con el concepto de pago de regalía nosotros hicimos un estimado preciso decir bueno ¿qué pasa si modifica este gobierno el gobierno de la gran transformación el gobierno de la nacionalización el gobierno del nacionalismo si hace un nuevo lado de la briga y pariñas y modifica eso ¿qué pasa? ¿qué ocurre? si el señor Ortigas la ministra de Energía y Minas y el presidente del consejo de ministros y el presidente de Ollantumana modifican y dicen se va a pagar según el destino final de consumo no se va a pagar según el precio mayor ¿saben qué ocurre? nosotros hemos hecho una estimada los próximos 15 años midiendo los tres mercados viendo el tema cómo se paga la regalía hay otra discusión que algún día habrá que quedar más largo sobre cómo es el tema ya técnico de la regalía en el cual Kuchinsky hizo otra barbaridad contra el Perú por eso lo veremos en otro oportunidad porque es un tema muy técnico muy complejo pero en este punto nosotros decimos una proyección y la proyección nos da unos estimados por los cuales el monto que estaría al libre arbitrio de la empresa Shell y del consorcio exportador es 20 mil millones de dólares 20 mil tomamos las cifras del estimado que se ha hecho justamente en el 2010 respecto a los volúmenes de exportación al pago de regalías los proyectamos vimos los próximos años hicimos una hipótesis de que más o menos el precio se mantenía relativamente estable va a variar un poco pero va a tener una tendencia a estabilizarse en ese margen entonces sobre esa base vimos aquí nos van a pagar como si estuamos exportando a México y de ahí van a sacar su ganancia y van al otro lado ¿cómo se llama eso? estafa en términos del derecho penal eso tiene un nombre de aprobación fiscal es un delito y en términos de la normatividad constitucional eso se llama una inconstitucionalidad un abuso del poder porque este gobierno no puede modificar por la vía de una adenda a un contrato lo que está ratificado con un acuerdo de partes de un buen gobierno internacional policial no puede poderlo hacer si lo hace está cayendo justamente en ese abuso de poder en esa inconstitucionalidad en esa ilegalidad en esa estafa contra el Perú y estamos a 30 días que han anunciado que lo va a hacer si nosotros dejamos que esto pase lo que va a ocurrir es que como en el ejemplo que les puse estaremos discutiendo qué se compra cuando nos han robado la billetera estaremos discutiendo en Cusco si hacemos esto hacemos lo otro y al final nos han robado el dinero la única forma de evitarlo es movilizarse es disputar es hacer una lucha patriótica la siguiente por favor la siguiente pasa varias la siguiente la siguiente este lado arbitral la siguiente la siguiente la siguiente ahí está la siguiente este Merino la siguiente la siguiente yo hablo yo hablo un pacto infante el gobierno el gobierno el gobierno la siguiente la siguiente este sortigas ya conocen a todos los que participan en el proceso y que tienen esa responsabilidad inmensa sobre el país hay muchos otros temas que pueden y deben discutirse pero este es el tema de la billetera este es el tema del recurso para poder hacer cosas por eso es que la siguiente por favor la trampa contra el Perú está planteada claramente se deja del lado el auto si hay para asumir la defensa de Shell se deja que es una negociación entre el Estado y el Consorcio Camisea que suscriben el contrato de exportación para que sea Shell la que negocie en su posición de dominio en el mercado spot del gas se deja del lado el auto que reconoce que el contrato manda que se pague la regalía según la factura del destino de consumo final para autorizar a Shell la venta a cualquier mercado para fijar pago a regalía se abandona la obligación de un acuerdo Estado-Estado Perú-México y una aplicación del auto se ha dicho como el Consorcio Camisea para el pago de las regalías al Estado en base a facturas de destino final esas son las regalías he hecho un llamado público a través de la revista Caretas está aquí el presidente de México que México está acusado de muchísimas cosas además de la desaparición de los estudiantes de muchísimas cosas en las cuales las corporaciones privadas están manejando el Estado mexicano como ocurre ahora en el Perú que cuatro bancos manejan el Estado y dictan las políticas eso mismo está pasando si nosotros no hacemos que el pueblo se movilice que la ciudadanía activa pelee por estos recursos nos van a robar los recursos podemos derrotarlos tenemos la legalidad de nuestro lado la razón de nuestro lado el pueblo de nuestro lado y en caso del Cusco Cusco como un puño firme con esa gallardía de combate que siempre ha tenido el Cusco está planteado para esa lucha que es una lucha decisiva por eso quiero terminar el Cusco se defiende el Cusco no se defiende el Cusco se defiende el Cusco no se defiende se defiende el Cusco no se defiende la siguiente por favor la siguiente este es el estimado que le digo que hicimos de proyección ahí están los cálculos todo de detalle ustedes pueden verlo pueden acceder a esta información y ahí están los 20 mil millones que es la ganancia que ellos se llevarían y se robarían al Perú de los cuales al Cusco le están robando 10 mil millones de dólares todas las autoridades toda la población tiene que participar en reivindicar este derecho que tienen los cusqueños y que tenemos los peruanos la siguiente la siguiente antes de eso esta es una demostración que algunas cosas se pueden conseguir y ganar quiero contarles que acabamos de conseguir que 60 mil firmas respalden que Petro Perú siga siendo la empresa integrada del Perú para el desarrollo petrolero eso ya está metido está plantado en el Congreso y vamos a apoyar con eso el tema de nuestra parte y se ha denunciado por los trabajadores de Petro Perú que el contrato dado a la empresa Grañi Motero que es la que está asociada con el comercio en los lotes 3 y 4 de Talara peca porque incumple en las cuestiones técnicas tenía que tener tres razones técnicas que ha cumplido y ha cumplido solamente una y ese contrato es nulo ciertamente se ha asustado el comercio y hubiera sacado un editorial en contra yo le he dicho que es un editorial que está asustado está asustado porque se derrumban los negocios propios que tienen en ese grupo bueno así son estas batallas y en estas batallas vale la pena recordar palabras hermosas que siempre son una convocatoria a seguir con el afán de la patria y con el afán de lograr que nuestra patria sea cada día más amplia más libre más justa más solidaria por eso yo quiero terminar esta exposición de convocatoria a luchar por defender el gas de camisea para todos los peruanos y en particular para el desarrollo del Cusco por defender las conquistas que hemos logrado todos los peruanos en relación a nuestro desarrollo energético industrial productivo infraestructural agrario educativo a defender nuestras grandes reivindicaciones sociales históricas con estas palabras dichas por un gran héroe nacional porque mi patria es hermosa como una espada en el aire y más grande ahora y aún más hermosa todavía yo hablo y la defiendo con mi vida el cielo es nuestro nuestro el pan de cada día hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra y el trigo y la tierra son nuestros y para siempre nos pertenecen el mar las montañas y los pájaros la patria es nuestra luchemos con el Perú el chico el chico el chico el chico no se vende el chico no se vende el chico se defiende el chico